Ya estamos grabando. Bonsoir a tout le monde, Maryse, Aurore. ¿Con a commencé a registrar? Bonsoir a tout le monde. Bonsoir Aurore, bonsoir Calogero. Alors, les points de referencia... Sí, cuéntanos toda tu situación en 5 minutos, y los puntos también, y vamos. Ráconte-nos toute la situación, les points principaux, en 5 minutos, y on démarra cette session. Alors, je pense qu'il est important de savoir que, lorsque j'étais petite, a 2 ans et demi, mon père a tué l'amant de ma mère, avec un pistolet. Qu'il est passé, donc il a été en prison, et ensuite en psychiatrie. Entonces, me parece importante mencionar que mi padre a matado alguien cuando tenía dos años y medio. Mi padre a matado el novio de mi madre, su amante, y a sido encarcelado, claro, y entró también en servicios psiquiátricos. Ensuite, donc ça, ça me paraissait important, ma mère, mon père nous a abandonnés, après, j'avais, lors du divorce de ma mère, j'avais 9 ans. Mi madre, podemos considerarla como una mujer depresiva, toxica, pero que, sin embargo, no nos ha abandonado. Qui parlait d'apocalypse, qui nous a baignés dans l'apocalypse biblique toute notre enfance, donc dans une ambiance très malsaine et un peu démoniaque. Toda su vida, toda nuestra vida ha sido marcada por sus palabras, hablaba mucho de apocalipsis, era como un ambiente muy demoníaco, realmente en casa. Sur le plan, maintenant, sur le plan psychologique, j'ai été, à un moment donné, au moment où je vous ai appelé, dans un état, je me suis sentie attaquée, je mangeais, je dormais, j'étais épuisée énergétiquement. Tengo que mencionar que, desde que empecé el proceso de reserva con vosotros, he sido attacado, pero de miles de maneras. Entonces, tengo que mencionar que, desde entonces, desde la reserva, me siento hyper cansada, solo duermo y como. Bueno, a 30 años, j'ai fallu morir d'un problema, d'une piélonéphrite au niveau du rein droit. J'étais sur le point de mourir et, à un moment donné, entre deux, j'étais entre la vie et la mort. J'ai vu une boule trembler, transparente, arriver vers moi, et une voix vibrante, masculine, me demandait, est-ce que je veux continuer à vivre ? Et j'ai répondu oui, un peu comme si je n'avais pas terminé ma mission. Tengo que mencionar también que, a los 30 años, sufrí de una infección del riñón bastante severa, me encontré entre la vida y la muerte. A este momento, entonces, dejando mi cuerpo físico, he visto una bola luminosa muy intensa, con una voz masculina, preguntándome si quería seguir esta vida o no. Y le contesté muy naturalmente que sí, porque tenía la sensación que todavía mi misión no había terminado. Bueno, ahora, al momento que yo les llamé, me sentí tan atacada que me llamé a un médico que me dio una prensa una prensa durante 10 días. J'ai fait cette prière, et soit ça s'est arrêté tout seul, soit la prière a agi, et je ressens que les attaquants sont mis à distance. Tengo que mencionar también que, desde la reserva, como decía antes, he sido atacada de miles de veces. Llamé una amiga que me ha como ortogada una oración, entonces tenía que repetir las palabras durante 15 días, y realmente me sentí mucho mejor. Entonces, siento las entidades, pero con distancia, están alejadas. Entonces, tengo que mencionar ahora como punto que mi vida sentimental es un fiasco, que además considero mi cuerpo como un templo, o sea, un hombre... Tener relación con un hombre me da la sensación que me estoy como ensuciando. Entonces, sobre el plan relacionado, es el vidrio alrededor de mí también, como si los gente me pompaba, me fatigaba, me empuía, es difícil para mí. Socialmente y relacionadamente, mi vida representa como un vacío. Me estoy alejando de todo porque la gente me cansa, me cansa. Tengo una hija y es muy importante para mí saber si está impactada, si mi situación personal tiene una incidencia en la suya, porque a veces parece que estamos como vinculadas y además ella tiene muchos comportamientos de violencia hacia mí. Entonces, yo quería saber si estoy implantada, para mí, estoy seguro. Y me preguntaba si yo no era así híbrida. Ah, yo he hecho de sueño de extraterrestres, de gris. Yo he vivido de gris y creo que yo he tenido contacto con extraterrestres. Quiero saber si tengo implante, si estoy interferida, mencionándote que he soñado muchísimas veces de grises, aún más recientemente. He tenido un contacto permanente con una guía espiritual que me hablaba. Hemos tenido muchos intercambios y ahora me estoy preguntando si realmente era tan bueno como lo pretendía. Y todo. Y quería saber, menciono también que quería saber por qué se siente como una híbrida. Muy bien. ¿La vas a hacer ahí, sentada en el sillón? Maris, ¿tu veux rester asise en este fauteuil o tu veux changer d'endro? Je vais me mette là. Voy a quedar aquí. Muy bien. Bueno, por lo visto, en tu e-mail tienes una muy alta susceptibilidad hipnótica. Como lo he visto en tu e-mail, parece que tienes una excelente susceptibilidad hipnótica. Tant bien para mí. Sí, mi gran desesperación. Puede ser tu gran privilegio. ¿Quieres empezar con los ojos abiertos? ¿Quieres comenzar con los ojos abiertos? ¿Es posible? ¿Es posible? Sí. Sí, es posible. Sí, con los ojos abiertos. O, du coup, oscuro los ojos. ¿Abran los ojos? Nada, simplemente mirame, mirame la pantalla. O, tu vas simplemente me regarder, mirame tu e-mail. ¿Puedo poner mis ojones? ¿Puedo poner mis ojones? No hace falta. No es necesario. No vas a ver con tus ojos físicos dentro de unos segundos. En unos segundos, no vas a ver con tus ojos físicos, sino con el ojo de tu espíritu. Ya no vas a ver, vas a visualizar que es diferente. No vas a ver, sino visualizar. Es diferente. Muy bien. Tengo que decirte que también cuando estoy en estado de meditación, tengo la cabeza que está como girando así. Muy bien. Entonces, vas a ver algo en mi habitación, no en la tuya. Tú vas a ver algo en mi habitación, no en la tuya. Yo voy contando ahora de 5 a 1 y tú vas visualizando energéticamente mi habitación. Te ayudo también con mis manos mientras cuento. Y yo te ayudo con mis manos, mientras cuento. 5 4 3 Ahora puedes visualizar lo que está a mi derecha. Ahora puedes visualizar lo que está a mi derecha. Una cilla sola. Una cilla aquí a mi derecha. A mi derecha, una cilla. Sí. Una cilla. Y a mi izquierda. Una cilla. A la izquierda, ¿qué ves? Bueno, yo veo un bureau, una table, pero es todo lo que veo. Una mesa, tu despacho, nada más. Entonces, yo veo, no sé si es un delirio, pero yo veo una especie de biblioteca, pero quizás me trompo. No sé si es una biblioteca, libros. Más lejos, una biblioteca, libros. Muy bien, ahora dime si en esta habitación hay algún ser no físico. Dime si dans cette pièce il y a un être non-fisique. ¿Qué ves? ¿Qué vois-tu? ¿Ves algo? Bien, je vois... Je me trompe, peut-être, mais... Bien, derrière Calogero, je vois un ange. Atrás de ti ve un ángel. ¿Puede ser que me estoy equivocando? Dije desde el ángel. No te hagas preguntas. No te poses pas de questions. ¿Cómo ves este ángel? ¿Cómo ves-tu cet ángel? Je vois des ailes. Veo alas. Bien, ahora... C'est bizarro. C'est pas normal. Je vois une lumière très forte. Ahora... Veo alas muy potente. Ahora, este ángel lo va a saber a través de su código genético. Ahora, este ángel lo va a saber a través de su código genético. Y tú lo vas a ver con su morphología originaria. Y tú vas a ver su morphología originaria. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ya está, ya lo estás viendo. Tú es ya en train de lo ver. Dime cómo lo ves. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué ves? Y tú? Y tú, ahí está. Y tú, ahí está. Y tú, ahí está. ¿Es bizarro? Es extraño. ¿Y la cara se parece a un ser humano, a un animal? Son visaje ressemble a celui d'un être humain, d'un animal. C'est plutôt... donc c'est très flou, mais je dirais plutôt un être humain, enfin un être humain, oui, oui. Mais c'est très flou, ce sont des ombres. C'est comme sombras, no veo bien claro. Cómo se llama ? Quel est son nom ? Pregúntaselo mentalmente. Demande-le-lui mentalement. Ça commence par «al », «alien », «alouas », «al ». Ça commence par «al », «alien », «alouas ». Bien, ahora, cuando voy a chocar los dedos, desaparece de mi habitación. Maintenant, quand je vais toucher mes deux doigts ensemble, il va disparaître de ma pièce. Que ves ? Que vois-tu ? Il est toujours là ? Sigue ahí. Dis-le que se vaya. Dis-lui de partir. Dis-le. Dis-le-lui. Alors, va-t'en. Va-t'en. Ça a ido ? Il s'est parti ? Il est parti ? Non, il est là. Non. Bouge pas. Il a toujours les ailes. Il a toujours le visage. Enfin, peut-être que c'est moi qui délire. Je ne sais pas. Pourquoi ne se va ? Pregúntaselo. Pourquoi est-ce qu'il ne part pas ? Demande-le-lui. Bien, on dirait... Enfin, c'est du délire, hein ? Mais on dirait qu'il est lié soit à l'endroit, soit à Calo Giraud. Enfin, c'est un être... Mais c'est... Enfin... Il est très relié, quoi. Il est très relié, quoi. Il est... Relacionado ou à ton lugar ou à toi. Non le sais. Bien, dis-le. Ha dit, Calo, que te vayas, parce qu'il doit travailler. Dis-le que Calo lui dit qu'il doit partir parce qu'il doit travailler. Il se va. Il s'en va. Quand il sera parti, tu me le dis. Quand il sera parti, tu me le dis. Ah oui, tu vas... Ah si, j'ai encore ses ailes, hein ? Je crois pas que je sois... C'est moi qui... no diréis que se vaya y parten y luit parten a ser ido y les parties dile que se vaya diluid partir no, 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 espera, no veas nada más, dime solo si se ha ido el ángel. Esa es la hipnosis, nada más que visualizar. Ahora cerra los ojos. Cierra los ojos así, así no vas a estar distraída por otras imágenes. Ya estás en el ambiente hipnótico. Bien, y ahora vamos al momento en el que tú empiezas a ser muy sensitiva. Algunos instantes antes de eso. Un momento en el que tú te volviste muy sensitiva y esto te molesta. No sé cuándo todo realmente empieza. Estoy viendo como un viaje chamanico que hice y sé que este día empieza a haber muchas cosas. A ver, Maris, tú no lo sabes, lo sabe tu parte subliminal. Entonces, tú solo deja fluir la información. Es ella que te lleva allí. Bien, vamos allí y dime dónde estás y qué haces. Pero, ¿dónde estoy? Dime dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Estás con alguien? ¿Estás con alguien? Maris, dime cuántos años tienes en este momento. El número te llega a la mente. No hace falta que lo sepas. Cuatro años. Nada más. ¿Cuándo hiciste el viaje chamanico? ¿Cuándo hiciste el viaje chamanico? ¿Cuándo hiciste el viaje chamanico? Oh, yo había 49, 50 años. Tenía 49, 50 años. Bien. Vamos allí. Vamos. Antes… Vale. El mismo día del viaje, un poquito antes de hacerlo. Muy bien. ¿Cuándo hiciste ahí? Dímelo. ¿Cuándo estés ahí? Cuando estés ahí, me lo diga. ¿Cuándo tenés ahí? Bueno. ¿Tienes ahí? Bien. ¿Tienes en una villa? ¿Tienes en una villa? ¿Una casa? Vale. Y ¿con quién estás? ¿Con quién eres tú? Con todo tipo de personas compartiendo las mismas ganas de hacer este tipo de viajes. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos eres tú? 20. Muy bien. ¿Quién es el líder de la reunión? ¿Quién es el líder de esta reunión? No me digas el nombre, no hace falta el nombre. Dime solo si está allí, si es un hombre, una mujer. Es un hombre, es un chaman. Un chaman. Muy bien. Ahora quiero que observes toda la ceremonia desde arriba. Bien. Dime de dónde estás observando todo. El plafond. Muy bien. ¿Cómo estáis en esta habitación? ¿Estáis sentados, de pie? ¿Cómo? ¿Estás así, debú? ¿Cómo estás? Estamos así. Sentados. Muy bien. Ahora vas a ver desde allí también todo lo que pasa energéticamente, como hiciste antes, viendo mi habitación. De la misma manera que tú lo has hecho para mirar mi pieza, tú vas mirar toda esta escena en un plan energético, ahora. Y con mucha calma, sin prisa, me vas a decir qué sucede durante la ceremonia. Calmamente, tranquillamente, tú vas me raconter todo lo que se pasa durante esta ceremonia. Bien. Cuando quieras. Cuando quieras. Entonces. Nos somos así. Fue plutôt sombra. Hay unas étoiles. Él a met unas étoiles en lumière en el plafond. Hay una cierta oscuridad. Estamos sentados. Hay como estrellas instaladas en el techo. Hemos tenido una sesión con tambores que ha provocado un estado de trance. Espera, espera. Dime una cosa. Perdona. Después de los tambores, ¿cuánta gente está en trance y cuántas no? Bueno, después de los tambores, ¿cuál de esos tambores", ¿cuál de los tambores cinco personas valorizadas en trance? Bueno, esto me viene. confuse, ¿cuál de siete personas han entrado en trance? ¡Ahists, síes, entonces. ¿Y tú estás en trance? ¿Y si es un viaje muy naturalmente? Muy bien, ahora continúa, dime qué sucede. Continúa, dime qué sucede ahora. El tema elegido hoy es hacer un viaje en el espacio. Teníamos que llamar nuestro guía espiritual. Mi guía me ha llevado, me ha acompañado durante este viaje. En lo cual me ha mostrado como estrates o capas energéticas dimensionales. Espera, espera. ¿Cuándo ha llegado tu guía? ¿Cuándo ha llegado tu guía? Estoy en contacto permanente con él. ¿Cuándo se presenta tu guía? ¿Cómo se presenta tu guía? ¿Cuándo ha llegado? ¿Cuándo se llamaba? ¿Cuándo ha llegado? ¿Cuándo ha llegado? ¿Cuándo ha llegado? No sé si es un guía de verdad. No importa si es guía o no es guía. Tiene un nombre. ¿Cuándo ha llegado? No importa si es guía o no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha llegado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque él hubiera sido muy real, muy presente, hubiera sido mucho más concreto para mí. Bueno, por ahora sigue, dime qué sucede. Este guía llega y te lleva a otro lugar. Entonces, este guía llega y te lleva a otro lugar, ¿cierto? Sí, él me trae, él me trae, él me hace venir, él me trae. Y yo veo todas las estradas, yo veo los reptiles con sus ojos. Hay muchas capas energéticas, muchos reptiles, sus ojos. Sí, y luego, a medida que veo, yo veo las ciudades, y a un momento, yo veo una ciudad flotante. Ciudades, ciudades que flotan. Si hablas mucho, nunca terminamos. A nosotros, ahora no nos interesan los detalles, nos interesa ir al problema y trabajarlo. Entonces, dime, mientras estás en este viaje astral, observa tu cuerpo físico en la reunión. ¿Qué hace? Él se evade. Se está evadiendo, escapando. O sea, lo ves en trance, sentado, tumbado, ¿cómo? Tu ves tu cuerpo así, allongé, en trance, ¿cómo? Mi cuerpo está en su lugar, pero mi mente ya se fue. Sí, lo sé, pero te estoy preguntando del cuerpo físico, ¿estás sentado? ¿Tu cuerpo físico está así? Sí. ¿La gente que no está en trance, ¿se ha dado cuenta que tú estás en trance? ¿Los que no están en trance, ¿se han dado cuenta que tú estás en trance? No. Ok. Todo está oscuro en esta pieza. En este viaje estás viendo muchos seres de diversas naturalezas. Tu vois de nombreux êtres de diversas naturas. ¿Qué más sucede? No, 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 no. No, 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 no. Bien, continúa, ¿qué sucede en este viaje? Continúa, ¿qué acontece durante ese viaje? llegué a una ciudad que flota, hay como círculos que forman como antenas. En este viaje está étericamente el chamán. ¿El chamán te acompaña étericamente durante su viaje? No lo sé, solo estoy viendo mi guía por ahora. Observe todo alrededor y dime si el chamán es también. Estoy sola con mi guía. Bueno, continúa y dime qué sucede. Bien, exploro esta ciudad flotante. Estoy explorando esta ciudad buscando seres humanos. Ok, vete al final del viaje. Va a la fin de este viaje. Dime qué sucede justo antes de… Es el fin. Ok, dime qué sucede antes de regresar al cuerpo. ¿Qué se pasa antes de reintegre tu cuerpo? ¿Qué se pasa antes de regresar al cuerpo? Yo realizo que esta ciudad… Yo busco seres vivos, seres vivos, seres vivos, y no encuentro nadie. Y para mí, es importante. Es una ciudad importante. Es como si… Esta ciudad parece muy importante y no sé por qué. Y estoy buscando como seres vivos en este planeta que no encuentro. Bueno, ¿cuándo termina el viaje? ¿Cuándo termina este viaje? A este momento. ¿Por qué termina? Porque la… 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 Lo agradezco. Quisió mostrarme más dimensiones, más esferas. Era un viaje, nada más. Bueno, entonces ahora observa cuando regresas del trance. Obsérvate. Dime si te ves diferente, si ha cambiado algo con antes de empezarlo. ¿Te ves diferente de antes de esta sesión chamanica? No. Hace un viaje. Fue casi irreal. No creo realmente en todo lo que ha pasado. Parece muy irreal. Desde el día siguiente vas a ser más sensitiva. ¿Te vas devenir más sensitiva desde el día siguiente o no? No tengo esta sensación, pero estoy muy sensible. No tengo esta sensación, siempre he sido así. No, no. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa. Sal de este recuerdo. Sors de ese souvenir. ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? ¿Estás fuera? Sí, estoy fuera. Sí. Ahora cuento de uno a tres. A tres vas a decir a todos los seres que están contigo que se presenten delante de ti. Un, dos, tres. Dime, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Tú? ¿Tú? Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Para el momento. ¿Pero? ¿Pero. ¡Pero! 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 des que dans le décor des derrière lui il ya comme un chemin d'humain d'être atras de el fío como una ruta y en a de humanos parece como una multitud si no estatus guía espiritual tanguí de spirituel est là alors on parle de guide spirituel je vois une espèce de de dragon de feu un peu comme en chine et une espèce de dragon de fuego comme en china observe le code génétique de ce dragon comment je fais je sais pas comment je fais je sais pas parce que tu penses parce que tu penses c'est normal que tu ne saches pas le faire cette capacité réside dans l'instinct pas dans ta raison je compte de 1 à 3 à 3 tu le verras avec son code génétique son vrai 1 2 3 qu'est ce que vois tu vous voyez quelque chose ou pas alors je vois ce dragon avec du feu et quand je demande vous avez une réponse courte c'est une réponse courte marie c'est l'écoute c'est que le code génétique de ce dragon c'est l'écouté de j'amoult après c'est l'écouté de ce dragon correspond à celui de j'amoult non Bueno, ¿cuántos seres están conectados contigo ahora mismo? Ok, ok, ok Jesús, la multitud atrás y el dragón al lado ¿Cómo ves conectado Jesús contigo? ¿Cómo es que tú le ves conectado a ti? Él me tend la mano, él me propone su mano Lo veo lleno de solicitudes ¿Me dejas hablar con Jesús? ¿Me la seré tú le parler directamente? Oui Jesús ¿Me oyes? ¿Me entiendes? ¿Qué haces con Marise? ¿Qué haces con Marise? Porque ella no te oye Porque ella no te oye Porque ella no te oye Y yo le pregunto a ella Y yo, después, le voy a preguntarle las mismas preguntas Dime, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Quiero que me dé cosas Quiero que haga cosas Muy bien, vamos con calma Primero, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué es que tú quieres que te dé? Dime, d'abord Quiero que me ayude Quiero que me ayude Qu'elle t'aide a ti Qu'elle t'aide a ti Oui Je veux qu'elle soit a mi servicio Quiero que sea a mi servicio O sea, ¿quieres que ella te obedezca? ¿Tu veux qu'elle t'obéisse, entonces? Oui ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué doit-elle faire? ¿Qué doit-elle dar? Elle doit donner, faire preuve de generosité, de charité Deve dar, debe ser generosa, dar con caridad Yo puedo ayudarte ¿Est-ce que moi, je peux t'aider? No ¿Por qué no quieres que te ayude? ¿Por qué no quieres que te ayude? Yo quiero ayudarte ¿Por qué no eres un soumiso? ¿Pero tú qué sabes? Si ni me conoces ¿Qué es lo que tú en sabes, tú? ¿Tu no me conoces ni me? Si yo quiero ser soumiso, puedo serlo Si yo quiero ser un soumiso, ¿puedo serlo? Dame una razón Donne-me una buena razón Depende de si ¿Quieres ser un soumiso? No tiene opción Hacemos una cosa Te hago yo una propuesta Yo te fais maintenant une proposition ¿Quieres ser tú, mi soumiso? ¿Veux-tu être tú, mon soumi? Tengo muchas cosas que hacer Necesito ayuda ¿Cuánto cosas hacer? Tengo muchas cosas que hacer Tengo necesito de ayuda Tengo muchas cosas que hacer Tengo necesito ayuda Porque necesito desarrollar mi campo de acción. Mira, yo sé que tu campo de acción está ya bastante desarrollado. Veo que eres muy poderoso. Me gustaría que colaboraras conmigo porque necesito gente poderosa. Me gustaría que colaboraras conmigo porque necesito personas poderosas a mi lado. Tengo un proyecto muy ambitioso. Tengo un proyecto muy ambitioso. ¿Te gusta la idea? ¿La idea te gusta? Solo yo tengo un proyecto ambitioso digno de su nombre. ¿Sabes? Te voy a dar una mala noticia. En realidad, tú eres un sumiso. Eres muy sumiso. Demasiado sumiso. ¿A quién? ¿Tú? Tú, tú, tú estoy hablando de ti. Tú, yo parlo de tú. No lo sabes. ¿Tú no lo sabías? Te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Je suis libre. Soy libre, Chau. Te voy a demostrar cuánto sumiso eres. Te voy a demostrar cuánto sumiso eres. Te voy a demostrar a qué punto eres insoumis. Déjame con Maryse. Déjame con Maris, ahora. Maris, desconecta. De-conecta. De-conecta. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? No me siento bien. Es normal. ¿Pero has visto que no pasa nada? Es normal. ¿Y tú ves? Nada de grave no pasó. Ahora, recupérate con tus frecuencias hasta que te sientas bien, relajada y tranquila. Ahora, recupieras y recuperas todas tus frecuencias hasta que te sientas bien. Mientras cuento de 1 a 3, te sientas cada vez mejor. Y te acompañas en comptando de 1 a 3, y más me conto, mejor te sientas. Oh, ya estás mucho mejor. Siéntate. Tú te sientes déjà mejor. Séntate. De- Muy ligera. Trés léger. Una sensación de bienestar en todo el cuerpo. Y una sensación de bienestar que parcoura todo tu cuerpo. ¡Oh! Estás maravillosamente bien. Y tú estás maravilloso bien ahora. Sí. Muy bien. Y ahora dime si tienes algo de miedo. Ahora dime si hay de la miedo en tu cuerpo. Sí. ¿Dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo está? ¿Dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo está? ¿En qué parte de tu cuerpo está? ¿En mi corazón? ¿En qué parte de tu cuerpo está? ¿En qué parte de tu cuerpo está? ¿En qué parte de tu cuerpo está? El miedo es una energía tuya. La peor es una de tus energías. La puedes recoger con tus manos. Tirarla por un portal. Puedes hasta modificarla, pero lo hacemos más rápido. La tiras y empezamos desde cero. Tu la prends y tú te en débarrasas. On recommence tú a cero. Tirala. Débarrasas-toi-la. Cuando el miedo haya desaparecido, dímelo. Y cuando la peor ha completamente quitté tu cuerpo, tú me lo dices. Muy bien, très bien. Allá no sientes, no tienes ningún miedo. Y tú no has plus de peur dans ton corps, désormais. Te sientes fuerte. Tú te sens fuerte. Llena de... J'ai le cœur qui va. Mi corazón late fuerte. ¿Es normal? Ya te sientes fuerte, como nunca. Y tú te sientes fuerte como nunca. Bien, ahora podemos trabajar. Ahora sí, podemos trabajar. Observa a Jesús. Observa a Jesús. El que... Bien. Dime cómo está conectado contigo. ¿Cómo es-tú conectado contigo? Dime cómo está conectado con metal. filtré fin de partout y je peux pas bouger, je suis figée comme ça et je suis reliée a muchos hilos, comme construido una tela de araña en la cual no me puedo mover absolutamente. Es ésta la sensación que tenías de ser un híbrido? C'est de là que te vienes cette sensación de être un híbride? Oui ou non? Oui ou pas? Oui ou non? Si la información te vient pas, dis-moi-la. Et on continue. Et dis-moi, pourquoi tu n'aimes pas être touché? Pourquoi tu n'aimes pas le contact sexuel? Si te llega la información, sinon nada. Seulement si la información te vient. Garder une pureté. Tengo que conservar mi pureza. Quoi ? Tengo que ser un híbrido. Pourquoi ? Quien te l'a dit? Qui a dit ça? que mon corps ne soit pas souillé y cuerpo no debe ensuciarse desde cuando tienes esta idea depuis combien de temps est ce que tu as cette idée je pense que je l'ai eu depuis je l'ai depuis toujours mais bueno ahora vamos a al momento al primer contacto que tuviste con este jesús maintenant nous allons aller au premier moment premier contact que tu as eu avec ce jesús donde estas où es tu je suis dans le cosmos je suis dans je suis pas sur terre je suis en la tierra y tienes tienes un cuerpo en la tierra tu as un corps physique sur terre non comme es tu cuerpo comment est encore spirituel c'est un esprit si les autres et c'est terrible lo ves con alguna forma est-ce qu'il a une forme concrètement oui quand même une forme humaine et éritic mais la forma humana et érica ok vas a encarnar la tierra tu vas t'incarner sur terre oui tu proxime encarnación va a ser la de maris ou otra la prochaine incarnation sera celle de maris ou une autre maris bien entonces mienta s'estas en ese espacio antes de reencarnar de maris dime que sucede pendant que tu es dans cet espace prête je suis en connexion avec une lumière très fort très puissante et je fais un pacte un serment je je fais un accord avec une puissance divine lumineuse très puissante connexion con una bola luminosa muy intensa historiación de un pacto con ésta potencia divina pera 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 a temps a temps esta digamos entidad con la que estás acordando te lee su código genético lee le code de cette entité avec laquelle tu es en train de mettre d'accord dimes si le reconoces y moi si tu reconnais ce code alors si je regarde le code derrière c'est pas du tout dieu c'est pas jésus c'est pas une puissance lumineuse c'est une forme un visage noir c'est plutôt si miro el código no se trata de jésus ni ou la potencia divina de ou algo muy negro ok y cuál es cuál es el acuerdo que estáis creando entre los dos en quoi consiste cet accord sur lequel vous êtes en train de vous mettre d'accord ben d'être au service bon arme al servicio t al servicio de quien service de qui d'être au service de cette force et d'être au service de la fuerza et de l'homme humain et tu acceptas tu accepte oui parce que pour moi c'était la lumière c'était pas du c'était pas du c'est pas le à cause maris respuestas cortas porque tenemos mucho que hacer réponse corte mais car nous avons beaucoup à faire a veces basta un oui ou un no solo un si ou un no ok que sucede después que aceptas el acuerdo que se passe il après avoir accepté cette d'accord je suis heureuse me siento je suis heureuse y que sucede et que se passe t'il et je suis prête à aller sur terre pour c'est top ferme la mission bien entonces vete al momento donde se empieza tu reencarnation en la tierra va a un moment où commence cette incarnation sur terre à la condition où est ce qui est oh je dois choisir une famille je dois choisir une famille j'ai vou� une famille avec qui est-il dans cet endroit personne je suis seule à qui est-il sûr ¿Estás conectada con aquella entidad divina? Me veo sola haciendo para mi misión. ¿Estás conectada con aquella entidad? Ella manda, está presente, sí. Ella manda porque tú aceptaste de servirle. Entonces quiero saber cómo te ves conectada con esta entidad. ¿Cómo te ves conectada con esta entidad? Está observando, veo su mirada. ¿Está él durante esta fase de encarnación a la Tierra? Sí, siempre. ¿Estás con alguien o está solo allí contigo? ¿Estás solo o alguien? ¿Estás con él? Sí, sí. ¿Estás con él? Sí, sí. ¿Estás con él? Sí. ¿Estás con él? Sí. ¿Tienes una conexión directa con esta entidad o indirecta? ¿Estás con él? ¿Es una conexión directa o indirecta con esta entidad? Sí, sí. ¿As con él? Sí, sí. ¿Estás con él? Muchas entidades que me rodean, están cerca de mí. Jesús es una imagen, un hologram. Un hologram. ¿Cuántas entidades has estado o estás conectada? ¿Cuántas entidades has estado o estás conectada? Dime el número que te viene a la mente. Dona el número que te viene a la mente. Una multitud. Bien, si tú te acuerdas con alguien que manda a muchos seres, y le prometes de ser al servicio de todos los hombres, es muy fácil para el primero que pasa por delante conectarse contigo. Entonces es muy fácil para el primero que se presenta conectarse a ti. Sí. Tú estás al servicio de todos. Y tú estás al servicio de todos. El primo que pasa te puede mandar. Sí. ¿No eres tú que querías ser un templo y puro que nadie te tocara? Sí. Sí. ¿No te parece una contradicción? Sí. ¿Quién te ha dicho que tiene que ser un templo puro? Sí. ¿Quién te ha dicho que te debes preservar como un templo puro? Sí. Creo que es yo. Sí. Creo que es yo. Sí. Creo que es yo. Sí. Es una vez desconectarte de todos estos. Una vez por todas. ¿Quieres desconectarte completamente de todos estos seres? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. ¡Es una novia! No, es un juego. ¿Qué hiciste jugar? Podemos hacerlo de muchas maneras. Vamos a hacerlo de una manera muy divertida. Pues, otra vez, diré a todos los seres que están contigo que se presenten. Dis a todos los seres que están conectados a ti de se presentarán ahora. Je les veo. Hay Jesús y hay una multitud de atrás. Una foule. Jesús y la multitud de atrás. Perfecto. Perfecto. Estos seres están conectados contigo. Estos seres son conectados a ti. Ellos necesitaron una autorización tuya. Ellos han todos tenido necesidad de una autorización, tu autorización. Porque sin permiso no podían entrar. Sin tu permiso no podían entrar. Porque en tu espacio energético, solo tú mandas. Dans tu espacio energético, tu es la sola a commande. Existe solo tu poder. Seul ton pouvoir existe. Todos los que están ahora mismo en tu espacio energético, están sumisos a tu voluntad. Todos los que están ahora mismo en tu espacio energético, están sumisos a tu poder. Bien. Perfecto. Entonces, diles a todos los que están ahí contigo de desconectarse de ti, pero solo Jesús se queda. Ahora, tú vas a decir a toda esta multitud de desconectar de ti, solo Jesús va a quedar. Sí, es bueno. ¿Lo ves? Tú mandas. ¿Tú ves? Tú mandas. Sí. Muy bien. Así me gustas. Tú me plías, sí. Ahora observa. Este Jesús que está conectado contigo, ¿con cuántos más seres y personas está conectado? Ahora, mira a este Jesús que está conectado a ti. ¿Cuántas personas se conectan? Muchísimas. Claro. Ordénale de desconectarse de todas esas personas, pero se queda conectado contigo. Ordénale de desconectarse de todas esas personas, pero se queda conectado contigo. Y de rester solamente conectado contigo. Sí, allí. Ok. Bueno, cuando este Jesús está solamente conectado contigo, solo contigo, avísame. Cuando este Jesús será únicamente conectado a ti y nada que a ti, tú me lo dices. Sí, bueno. Ok. Muy bien. Pues ahora te quedas conectada con Él, pero vas a cerrar todos los canales de comunicación con Él. Y no lo vas a alimentar más. Tú no lo alimentes más. Todo cerrado. Todo es cerrado. Muy bien. Dime qué sucede. Dime qué sucede. Él se desgomfló. Él se desgomfló. Un balón de baudruche que se desgomfló. Que, 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 que... Parece un globo desinflando. Muy bien. Se está secando. Se está poniendo. Se está poniendo. Se está faltando alimentación. Muy bien. El manque de alimentación. Trá bien. Quiero hablar con Jesús ahora. Permites? Tu me permets? Oui. Jesús. Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un problema. Ah, un problema. ¿Por qué? ¿Por qué? No creen más en mí. Jesús. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que no ibas a ser sumiso de nadie? Sí. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que nunca serías sumis a nadie? Sí. Ahora eres sumiso a Maryse. Ahora eres sumis de Maryse. Ella te está cerrando el único canal de alimentación que te queda. Ella ha formé el último canal de alimentación que resté. Dile algo antes de que te mueras. Dile algo antes de que te mueras. Pitié. Pitié. J'ai besoin d'exister. J'ai besoin d'exister. J'ai besoin d'exister. Necesito existir, por favor. Pues... No te está escuchando, Maryse. A lo mejor si te pones de rodillas, te escucha. Maryse, no te escucha. Maryse, no te escucha. Peut-être que si tu te mettais a genoux, ça ayudaría. No te que criticism de mi. Le marker siempre se entiende. Si no quieres, dile que se levanten. Oui... No te escuchas. No me siento bien. Desconecte. Desconecte- 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 Condu-en. Desconecte- Desconecte- Condu-en. Pas bien. Muy bien. Desconecte- No me siento bien. Desconecte- 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 No quiero nadie arrodillado frente a mí. Esto que hemos hecho sirve para que todas tus partes entiendan que el poder siempre es tuyo cuando están los demás en ti. Es simplemente de te hacer comprender y de hacer comprender a todas tus partes que tu poder es en tú cuando alguien interfiere en tu campo energético. Lo he entendido. Nadie te puede hacer daño a menos que tú no se lo permitas. Bueno, ahora si quieres puedes cerrar completamente el canal de comunicación para que desaparezca, como se dice en español, para que se apacite completamente. Ahora vas a cerrar este único canal de comunicación y va a desaparecer completamente. Cuando no lo veas más, cuando se haya desintegrado de tu espacio energético, dímelo. Cuando él se desintegra, cuando tú no lo veas más en tu campo energético, de mí me lo dijo. Cuisto, sigurado, desaparece. Sigue disparate. Muy bien. A desaparecer. Sí, lo destruiste. Tu l'as destruido. Porque en tu esfera energética eres completamente poderosa. Afuera de tu espacio energético ya no. Si tú pudieras destruir de forma absoluta a los demás, también los demás te hubieran podido destruir desde hace tiempo. Pero no. Somos inmortales. Nosotros tenemos el poder absoluto sobre nosotros. Nadie nos puede hacer nada. Solo si se lo permitimos. Muy bien. Ahora dime si estás conectada con algo o alguien más. Ahora dime si tú aún estás conectada con algo o a alguien más. Y un otro. Estoy conectada también a mi psicanalista, con el cual estoy haciendo una psicanálisis desde unos más de 30 años No es que es demasiado. Es terrible. Observa si este psicoanalista está conectado a su vez con entidades. Bueno, ahora vamos a desconectar de él. Basta con cambiar tu voluntad y anular el permiso que le diste. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Entonces cuando digas tres, tú cambias tu voluntad y anulas este permiso. Cuando digas tres, tú cambias tu voluntad y anularas esta permiso. Un, dos, tres. Sí. Dime qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Le he dicho simplemente que todo tomó fin. Todo se terminó. ¿Y qué ha sucedido entonces? ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, entonces ahora dime si te ves aún conectada con algo o alguien. Lo que me viene, es mi hija. Es complicado. No. Es complicado. Dime. Obserera. Abs house. Oras os no les gustan los eclipses. Tiene puntos-tóxicos. Rehab como persona. Quieren, si no tienes conexión trata-e caliente. tóxicos o si quieres de todos, o sea, eso decídelo tú. ¿Quieres desconectar estos canales tóxicos o desconectar el canal completamente? Los canales tóxicos. Los tóxicos. Muy bien, entonces lo mismo. Cuando diga tres, tú cambias tu voluntad y rompes los canales tóxicos. La misma cosa. Cuando diga tres, tú cambias tu voluntad y rompes los canales tóxicos. Un, dos, tres. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame. Muy bien. Cortado. Pues entonces ahora, obsérvate en tu presente y en tu futuro, así como estás ahora. ¿Cómo te ves? Ahora, en esta base presente, tú vas te ver en el futuro y me dirás cómo te ves. Me veo con luz, con algo más alegre, me veo con gente. Veo acción, alegría, movimiento, dinamismo. Muy bien. La relación con los demás mejora. ¿Estás contenta? Sí, estoy en el movimiento de la vida, en la acción, sí. Bien. ¿Quieres quedarte en esta situación o volver a tu situación anterior? No, 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 no. Yo quedo en esas condiciones. Es tan, 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 tan espantable. No, tenía una vida espantosa. Me quedo con esta. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a regresar con estas nuevas condiciones esotéricas. Voy a contar de uno a tres y mientras cuento, tú regresas al presente de donde te estoy hablando. Yo voy a contar de un a tres. Cuando yo voy a decir tres, tú vas a volver en el presente. Completamente. Uno. Un. Tu cuerpo empieza a despertarse. Y tu cuerpo empieza a se veer. Y lo sientes mientras recupera su fuerza. Y tú le sientes que está en train de recuperar todas sus fuerzas. Le sientes fuerte y ligera. Y tú te sientes a la fois fuerte y ligera. Dos. Dos. Sientes una sensación de bienestar en todo el cuerpo. No tienes más miedo. Y tú no tienes más miedo. Sientes que te acercas al estado de la felicidad. Y tú sientes que te acercas al estado de la felicidad. Estás relajado y tranquilo. Y tú estás estipada y tranquila. Y tres. Dos. Dos. Madre mía como le he dicho Madre mía Maris ¿Cómo se va Maris? ¿Ca va? No me esperaba esta historia Ah, pero ¿ahora cómo te sientes? Yo pensé que yo estaba habitada por demonios y muchas cosas como eso Pero no es así ¿Ves? Es una otra historia Tenía como demonios en mi cuerpo Mi cuerpo como una casa de demonios, pero no es otra historia Porque era una creación tuya, te hicieron creer eso Te han simplemente hecho creerlo, era una creación Porque tú sabes ya que eres completamente poderosa en ti misma Y entonces todo lo que tú crees, te lo creas Tu sais déjà que tú eres completamente puissante Y notamment dans ton champ energético Y no olvides que todo lo que tú crees, tú lo crees Por eso ha venido el Jesús a ayudarte Porgiéndote su mano Porque estabas llena de una legión de demonios Efectivamente tenías muchos seres contigo Pero porque tú querías ayudar a toda la humanidad Y todo el mundo se pegaba contigo Efectivamente, tú querías ayudar a la humanidad Claro, y luego es normal que tú te sientas sucia Y no quieres que nadie te toque Que nadie se acerque Porque ya estás llena de todo el mundo que se pega Es normal, entonces, que tú te sientes sale Que tú no quieras ser touchada Porque ellos son trop nombreux Como envahís Estas dificultades para entrar en contacto O estar con gente, con personas Porque todo me pesaba realmente Claro, porque energéticamente estabas abiertas a todos Es eso Es eso, completamente abierta Es verdad Y todos los seres superiores Cogían esta energía de todos los conectados contigo Y a través de ti L'absorbían Es eso Los seres superiores Recupéren esta energía Y desde los intermediaires Y desde tu persona Y a tal punto Que, bueno, cuando même Intuitivemente Je les ressentí Parce que je les ai dit Bah, maintenant Vous n'aurez plus rien Vous n'aurez plus d'émotion de ma part Vous n'aurez plus rien Quelque part Je leur parlais Je me dis Je vous donne plus rien Parce que Ils se nourrissent C'est ça A tal momento He sido tan como agotada Que he dicho A estos seres No les voy a dar Nada más Porque no puedo más Ahora, ¿cómo te sientes? Maintenant ¿Cómo es que tú te sientes? En consciencia En consciencia ¿Te harías otra sesión De diversión conmigo De diversión? ¿Pu te divertir ¿Tú harías otra sesión De diversión conmigo? ¿Pu te harías otra sesión ¿Que? No ¿Pu te hagas otra sesión ¿Pu te harías otra sesión ¿No? ¿Te n'as más miedo? ¿Pu te harías otra sesión Por ahora no, entonces dime cuándo empiezas a tener miedo. Empezamos a crear, venga. Si, tú eres una creadora, crea. Ponte el límite temporal de tu libertad. Ponte el límite temporal a tu libertad, de nuevo encontrarte. Diez años. Solo. Vamos, la eternidad. La eternidad, vale. ¿Cómo? No, la eternidad no. Me estaba guardando un cliente en diez años, en diez años iba a tener un cliente seguro, ya no. Si, tú eres seguro de tener un cliente en diez años y ahí ya estoy en train de lo enlevar. No, pero es interesante. Es interesante de explorar, de pasar por este canal para explorar, para descubrir, es interesante. Ha sido interesante pasar por este canal para explorar un poquito mi situación. Ok. Es que esta luz tan grande, según tú, ¿de dónde venía? Es una concentración de energía. Es una concentración de energía. Es una concentración de energía. El Jesús que tú veías, ¿no era tan luminoso? No, después no. Ya, después no. ¿Pero antes sí o no? Antes sí. ¿Y con cuántos seres o personas estaba conectado? Claro. Entonces imagínate toda esta energía conectada con él, la luz, las frecuencias que puede emitir. Sí. Porque son seres de luz impropria. Porque son seres de luz impropria. Porque son seres de luz impropria. Muchas gracias. Estoy medio sorprendida. Vamos a ver. ¿Y tú querías que se publicara tu sesión? Sí. ¿Quieres que esta sesión sea publicada? Sí. Entonces, como yo soy un poco publica, yo soy enseñadora, así que quiero que sea flotada, por favor. Como soy publica, soy profesora. Si puedes poner el tapado, estaría bueno. Sí, claro. Claro, claro. Bien, entonces quédate online. Resta un instant online. Solo cierro la grabación. Chao. Je coupe simplement l'enregistrement. Au revoir.